En este vídeo vamos a hablar de la vuelta a los terrenos del juego de Leo Messi con todos los detalles en un partido en el que Sergio Ramos también fue uno de los protagonistas con un gol y todos los detalles sobre el partido entre el Paris Saint Germain y el Reims. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas de Paris Saint Germain. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de los detalles sobre la vuelta a los terrenos de juego de Leo Messi. El 22 de diciembre de 2021, Leo Messi jugó los 90 minutos ante el Orient contra el que el Paris Saint Germain no logró pasar del empate a uno. Desde entonces, el argentino no había vuelto al terreno de juego. Después de una larga espera, la pulga fue convocado por Mauricio Pochettino para medirse al Reims este domingo. Aunque su vuelta tuvo que esperar, comenzó en el banquillo y Mbappé, Icardi y Di María conformaron la ofensiva parisina. Ya en la segunda mitad, el técnico argentino decidió dar entrada al 30, que saltó al campo en el minuto 63 para sustituir a su compatriota Ángel Di María. Después de coger el COVID-19 a principios del año, Messi deja atrás un mes sin poder competir junto a sus compañeros. Además de la entrada al campo de Dios, en el choque también destacó el estreno goleador de Sergio Ramos, que vio puerta por primera vez vistiendo la elástica del Paris Saint Germain. Por tanto, Messi que vuelve y su equipo lo agradece porque vaya que se notó la presencia en el partido del argentino. La goleada del Paris Saint Germain no fue la única buena noticia para los de Mauricio Pochettino en la noche del domingo. El choque frente al stay de Reims también supuso el regreso de Leo Messi, que entró en la convocatoria tras un mes sin jugar, en el que tuvo que superar el COVID-19. Fue de esperar que tras varias semanas inactivo el argentino comenzara de suplente. Así fue, pero su momento llegó en la segunda mitad. Desde antes de saltar al césped ya se notó su influencia cuando miles de gargantas empezaron a corear su nombre mientras calentaba en la banda. Messi entró por su compatriota Ángel Di María en el minuto 63 justo después del gol de Sergio Ramos. Aunque ya estaba todo el pescado vendido, su presencia hizo que el Paris Saint Germain subiera las revoluciones. De hecho, conectó con Berratti para que el italiano ejecutase el disparo que acabó goleando en Faes antes de hacer el 3-0. Los parisinos mostraron una cara más agresiva en el tramo final. Marcaron el 4-0 gracias a Danilo en el minuto 75 y tuvieron cerca de la manita. Pero el colegiado anuló un tanto de Icardi por contacto con la mano en el remate. Durante todo este tramo final, Messi trató de hacerse notar para continuar haciendo la diferencia en el Parque de los Príncipes. Otro de los protagonistas del partido fue Sergio Ramos, que ya presume en redes sociales de su gol contra el Reims. El Paris Saint Germain sin forzar la máquina pasó encima del Reims 4-0 en un partido marcado por dos nombres propios. El de Sergio Ramos, que marcó su primer tanto con el club parisino. Y el de Leo Messi, que reapareció tras un mes fuera de los terrenos de juego. El Camero sacó a relucir su instinto de killer que tanto brilló en el Real Madrid y cazó un balón suelto en el área. El cual vino precedido por un remate de Danilo Pereira y un posterior rechace de un defensa rival. Lo celebró con euforia el central que tras 7 choques con la elástica parisina, por fin pudo estrenar su cuenta de goles. Horas más tarde el futbolista lo celebró con todos sus seguidores en redes sociales. Tres puntos en un buen partido del equipo en casa. Muy contento por mi primer gol, escribió Ramos en su Instagram una frase que replicó en inglés y francés. A ella acompañó una foto del festejo del tanto. El zaguero no sabía lo que era perforar la portería rival desde el 16 de marzo de 2021, cuando marcó desde los 11 metros contra el Atalanta en los octavos de final de la Champions League. Y es que al fin y al cabo el Paris Saint Germain goleó al equipo visitante sin apenas despeinarse. Sin brillo, así fue la victoria del Paris Saint Germain pese a su goleada en el choque ante el State de Reims 4-0. Los de Mauricio Pochettino vivieron un encuentro plácido que acabó con festival de tantos en el momento en que el rival se desconectó del encuentro. La primera mitad no tuvo mucho que destacar. Los locales afrontaron el encuentro con mucha tranquilidad ante un adversario bien posicionado. Los visitantes, al menos en el comienzo, tuvieron claro cómo contener a los parisinos que únicamente lograron asomarse a la portería contraria con dos remates lejanos de Ángel Di María y Kylian Mbappé, de vuelta tras superar sus molestias musculares. Mientras, Leo Messi esperaba en el banquillo. Hubo que esperar media hora para ver los primeros remates entre los tres palos. Mbappé tuvo dos ocasiones a tener en cuenta, una que acabó en las manos de Rajkovic y otra después que acabó en las nubes. También apareció en varias ocasiones Ektike, el único jugador del Reims que pudo suponer un peligro para la defensa parisina. Pese a esta, el guión de la primera mitad siguió su curso. El juego fue bastante plano y los de Mauricio Pochettino tampoco necesitaron alterarlo. De hecho, pese a no esforzarse demasiado, se retiraron al descanso con ventaja gracias al gol de Berratti en el minuto 44. Icardi recibió de espaldas en la frontal del área y trató de regatear para encarar la portería. Pero acabó cediéndole el esférico a su compañero en una mezcla de error y fortuna. El italiano golpeó de primeras y abrió el marcador. Entre tanto, dejó totalmente descolocado al Reims, cuyo plan acabó frustrado. En la segunda mitad, los visitantes no volvieron a ser los mismos, algo que los anfitriones no dudaron en aprovechar. Además, cuando apareció que el 1-1 podía ser una realidad tras la doble ocasión de Mbuku y Lodi, el poderío del Paris Saint-Germain volvió a ser de las suyas para demostrar qué realidad debería ser la imperante. El 2-0 llegó en el minuto 62 y lo hizo con el estreno goleador de Sergio Ramos como jugador del Paris Saint-Germain. Remató Danilo en primer lugar tras un saque de esquina. La defensa escupió el balón y ahí apareció el camero para rematar. Tampoco pudo ser a la segunda, ya que Raskovic detuvo el lanzamiento. Así fue a la tercera, cuando el ex del Real Madrid volvió a meter el pie y mandó la bola al fondo de la meta. Acto seguido, Leo Messi salió al terreno de juego entre ovaciones. Fue su regreso tras superar el COVID-19, pero no la mejor de sus actuaciones. Sin embargo, su presencia aceleró el juego de los locales, que se volcaron para ampliar aún más la renta. En el minuto 67, Berratti armó un disparo desde el frontal y Fares desvió la trayectoria, lo que supuso el 3-0. En el minuto 75 llegó la cuarta diana mediante una espléndida acción de Kylian Mbappé que dribló a su rival. Arrancó en carrera por la izquierda y acabó asistiendo a Danilo, que superó a Raskovic con un potente disparo. De nuevo la pelota volvió a golpear en Fares, que no tuvo precisamente por noche. Tras el gol no pasó mucho más. Icardi llegó a marcar de cabeza, pero el colegiado lo anuló por un contacto en su mano. Por lo tanto, todo quedó sentenciado con el 4-0 en un partido sencillo para el Paris Saint-Germain, que sin esfuerzo goleó a Reims y además recuperó a Kylian Mbappé y Leo Messi para seguir en su escalada hacia el título liguero. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!